¿Cuál es el caso más difícil que has vivido? ¿En tema de desastre obviamente? Sí. Pues a lo mejor uno que sí recuerdo bastante en Indonesia. Estábamos trabajando en una zona donde había mucho niño. Niño, estoy hablando de tal vez de dos, tres años, seis años. Y recuerdo estaba con otro compañero, siempre trabajamos a dos. No puedes decirte, yo voy a ir a buscar solo. Siempre trabajamos en parejas. Y acá estamos a visualizar en un rincón unos piecitos. Entonces nos acercamos, ¿sabes qué? Pues yo creo que yo sí puedo pasar. Estaba obviamente mucho escombro, mucho lodo y demás. Y pues bueno, era un niño otra vez como de tres años, pero estaba como que clavado en el lodo, literal. Y al momento de quererlo poner en las bolsas, todavía no llegaban las body bags, las de cadáver, sino que eran bolsas de costalitos, de esas de basura, para poderlo retirar. Al momento de cogerlo siempre, eso es muy importante, el trato que tú le hagas en caso que sea un cadáver, pues tiene que ser un trato digno. No puedes agarrarlo y meterlo. Tiene que ser siempre con mucho respeto, obviamente tratando de lastimarlo lo menos posible. Al momento de quererlo meter en la bolsa y levantar la bolsa, yo había pensado que había quedado pues completamente como en posición acostada, ¿no? Pero ahí cometí el error, ¿no? De ver cómo quedó y al momento de abrir la bolsa, pues lo que vi fue la cara del niño completamente, el torso completamente volteado. Entonces lo peor que vi era los pies acá y la cara acá. Entonces, pues imagínate ya en este grado de descomposición, de tantos días, el calor y demás, pues obviamente un rostro completamente, pues, desfigurado, ¿no? Entonces recuerdo que nada más dije, ah, qué pendejo, ¿no? Y cerré la bolsa y retiramos, lo fuimos a ponerlo en el lugar de donde estábamos poniendo los cuerpos. Y pasó, meses después, ¿no? Por ahí por febrero, enero, había un reportero de AP ahí en la zona. Y me dice, oye, te voy a mandar una foto que salió en el Chicago Tribune. Ah, pues mándale. La mandaron por fax, inclusive. Entonces está la nota donde dice, malls, rescue, no sé, bueno, estaba en inglés. Y entonces estoy yo con la bolsa en la mano y mi compañero atrás. Y yo, oye, esa foto, ¿cuándo fue? Y entonces, en el momento de que veo el periódico, fue la del chamaco. Yo en su momento yo ya lo había bloqueado, ¿no? Porque son imágenes que no quieres recordar toda tu vida, ¿no? Entonces cuando veo la foto en el periódico, bueno, el fax que mandó ahí lo debo tener. Pues recuerdo que fue la imagen cuando abrí la bolsa, ¿no? Entonces nada más fue como, ups, fue en esa ocasión. Pero yo creo que fue de lo que más me tocó, digo, obviamente vimos cantidad de cuerpos, pero el que más me quedó grabado fue justamente porque al momento de abrir la bolsa, pues lo primero que te encuentras es... ¿Y qué se hizo internacional? Sí, bueno, fue una foto que salió en el Chicago Tribune y que meses después me la mandó esta persona que estaba con nosotros, este reportero. Ahí la debo tener todavía en presa. Y, pues bueno, fue un recordatorio, ¿no? De lo que sirvió en ese entonces que estábamos realmente aquí. Habíamos hecho inclusive en estas sesiones que te digo de terapia de salud mental, pues lo saqué inclusive, ¿no? Entonces son cosas que tienes que ir tú también teniendo estabilidad. Ajá, emocional, claro. Porque pues no puedes irte a meter en eso cuando traes un tema ahí, ¿no? Entonces creo que también parte y también que existe, ¿no? Que son estos primeros auxilios emocionales, pues también forman parte integral de toda la labor que nosotros como voluntarios escritistas tenemos que dar y también hacia nosotros también, ¿no? Sí, a usted comandante.